Solo soy un hombre enamorado de ti Si, si Enamorado de ti Y aunque yo he sido un tenorio Porque he hecho una vida entera Yo, yo renunciaría a todo Si conmigo se quedara la vida entera Solo soy un hombre enamorado de ti Oye, pero mira, 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 mira que yo soy